¡Suscríbete! Surgieron un montón de problemas, totalmente un montón de problemas, pero se solucionaron entre comillas, por ejemplo, Ray dejó el combate a Frankenstein contra... ¿Cómo se llamaba el Melenas? No me acuerdo, Takio es, Takio, vale, que lo cual está muy igualado, ¿eh? Hasta que dice, pues me voy a poner soy de Takio y pues sacar su poder y todo y ahí empieza a complicarse un poco. Pero bueno, mientras tanto abajo, eso fue en el tejado, en el... abajo de la entrada, Sera, pues se enfrentó básicamente contra el gordo este, mierda, me da igual su nombre, no voy a decirle el gordo, con lo cual le deja súper reventadísimo, es que Sera no te metas con la waifu, no te metas porque te va a ganar, en fin. A mientras, Manabu, Yusuke y Reiji se enteran, comía, Reiji ya lo sabía, pero bueno, los otros se enteran de que... El que M21 está como colaborando con ellos, cosa que está colaborando para obtener su beneficio con sus amigos, pero en verdad no quiere que a ellos les pase nada malo. Las cosas han complicado. En fin. Reiji se... Se entira a los otros, o sea, al... Al Shark. Después se transforma, no puede, le medio revienta. Viene el general, el general, que ese sí que no tengo que saberlo, el general de su grupo viene aquí de... Clank, viene y pum, le mata al otro al Shark, le deja la mierda sobre su poder y dice, es que vuestros poderes en verdad siempre han sido para mí, porque mientras más... Más, ¿cómo decirlo? Más os habéis vuestros poderes y más lo amplifiquéis, más me vais a beneficiar a mí, pues es lo que pasó y nada. Al final, pues, Reiji no puede hacer nada, le ha reventado todo, boom, M21 no puede defender a los niños, a los chicos, porque está ya en la mierda, está reventadísimo. Y nada, y justo en la puerta aparece Rai. Y ahí acaba el capítulo en plan de mierda, y yo estoy emocionado y todo. Pero bueno, se viene lo mejor para el siguiente capítulo. El gran poder, Reizo. La atalla entre Frankenstein, Itakio, Isera y Hame se ha vuelto más feroz. Tao, Itakio y Itakio que no quieren invocar a Tashiro. Perdón. A Yusuke y a Manabu luchan, pero el líder clan lleva a cabo un plan terrible para ganar. Mientras tanto, Reiji lleva a M21 y a nosotros con un poder abrumador. O sea, básicamente es para que escapen. Está en la mierda, pero quiere ayudar a que escapen, básicamente. Está diciendo eso, ¿no? Ok, ok, ok. Creo que no hay nada más, ¿no? No, no hay nada más. Ok, vale. Para empezar, vemos aquí al rey usando ya su poder dios. Ya lo hemos visto en los Ovas. Como este poder ya es de los dioses, ya va a reventar en culos, literalmente. Itakio contra Frankenstein que se está dando el combate demasiado, bastante. Espero que no muera. Ni Itakio ni todo. M21. Manabu y Yusuke están ahí. Y dando el combate. Frankenstein parece ser que libera su poder, ya está cansado de contenerse, ya va a liberar su poder, parece ser. Tao está intentando como defender o atacar, no sé qué está pasando ahí, pero parece ser que algo así. Y rey está viendo ahí todo el poder de rey, liberado. O sea, que ya se ha cagado. Está en plan de, ala, ya me hice popó. Totalmente, ¿eh? Tienen cara de, me cagaron ya. Veremos cada vez. Buah, ganas. Que ganas el capítulo de clan contra el rey, que tiene a tope el clan en su poder. Y vamos a ver, rey, cómo va a reventarla en la boca, de verdad, te lo juro. Es en plan, abre la puerta, apartad, en ras, llegó el papu. El papu rey llegó aquí. En fin, veremos qué ha pasado, tengo muchas ganas de ver el combate, de verdad. Y la animación, qué tal, súper bien animado para estar. Tengo muchas ganas. En fin, yo aquí lo dejo, así que nada más. Nos vemos la próxima. Ale.